Edith González falleció con 55 años, Gonzalo Vega falleció con 70 años, Juan Peláez falleció con 65 años, Marta Roth falleció con 84 años, Mariana Levi falleció con 39 años, Raúl Meraz falleció con 69 años, Noem Murayama falleció con 67 años, Irán Eori falleció con 65 años, Lourdes Canale falleció con 78 años, Joana Brito falleció con 76 años. Gracias por ver el video.